Amigos, antes de ir con el video del día de hoy, atención, esta tarde va a estar subido el modo carrera con Independiente, la gran final entre Independiente y River para ver quién se queda con esta Superliga. Así que atención que hoy en el canal va a estar ese video y mañana seguramente vamos a continuar con un video diario. Hoy doble, primero este que se viene con el Tottenham y en un rato, o más tarde, después de la tardecita argentina por ahí, va a estar el video con Independiente. Así que por favor te pido para este video y para el que viene un buen like, y si no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita que me ayuda a seguir creciendo. Así que vamos con el video del Tottenham. Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, ahora sí, una vez más al canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de este modo carrera con el Tottenham. Volvemos con los Spurs en esta Premier y en esta EFL Cup. Aquí está, partido de vuelta ante el Playmout. Venimos en el capítulo anterior de jugar un partido, que fue la victoria por 3 a 1 como locales. Hoy jugamos las semis de vuelta en condición de visitante. Lo vamos a hacer con el equipo alternativo que tiene un par de caras nuevas. ¿A dónde las tengo? Las quería mostrar por aquí, si no me equivoco. Acá está. Porque una de las caras nuevas es Rafael Guerreiro, el hombre que llegó para reemplazar a Musa Dembélé en la mitad de la cancha que dejó el equipo junto a Guanyama y a Eric Lamela. Llegó por 38 millones. Y el otro que se sumó por 35.900, Wilfred Saha, de 25 años. Dos jugadores caros. Es verdad, invertimos un poco más de 70 millones. Pero vale la pena destacar que en cuanto a las salidas del equipo, no sé si las puedo llegar a ver por acá, me parece que no. Pero se han ido varios jugadores. No sé dónde se encuentran los jugadores vendidos. Estos son los que llegaron. Acá está. Tenemos 35.900 por Saha y el total de 38 por el portugués Guerreiro. No me salía bien el nombre. Bueno, les decía, se fue la Mela, se fue Guanyama y se fue también el mediocampista Musa Dembélé. Eso fue más una sorpresa, pero nos dejaba casi 30 millones. Así que decidimos rejuvenecer un poquito. Y como no teníamos la gran necesidad de cambiar muchos jugadores, ¿qué hicimos? Lo sumamos a Guerreiro y a Saha y como nos sobraba en este caso un futbolista, Foyt pasa a ser titular ahora junto a Davidson Sánchez en la defensa suplente y Dendonker vuelve a su puesto original, que es la mitad de la cancha. Así que este equipo alternativo con la capitanía de Davis va a jugar a continuación frente al Playmoth en uno de los tres partidos que tenemos en el capítulo del día de hoy. Jugaremos este partido, como les decía, por la vuelta ante el Playmoth de la EFL Cup. Luego jugamos por FA Cup ante el Crystal Palace, ya con el equipo titular, al igual que lo haremos frente al Manchester United. Así que tenemos tres partidos hoy y el final del cierre de mercado, que no va a haber grandes novedades porque yo estoy muy contento con este equipo titular que va a afrontar la segunda mitad de la temporada, donde la gran ilusión es ganar la Premier, pero también, por qué no, hacer un muy buen papel en Champions. Y con este equipo alternativo, con las sumas de Saha y Guerreiro del capítulo anterior, vamos a estar más que cómodos. Así que no olvides, antes de empezar a repasar goles, suscribirte al canal, dejar un buen me gusta al video, que es importante para seguir creciendo en esta comunidad. Estamos ya cerquita de los 100, cada vez más cerquita, así que mientras más rápido te sumes, mucho mejor. Y por supuesto, luego de suscribirte, activa la campanita, así te llegan las notificaciones de todos los videos. Vamos ahora sí con el primer partido del día de hoy, frente al Playmoth por la EFL Cup. Muy bien, comienzo del partido entre el Playmoth y el Torenham por la vuelta de esta EFL Cup, con muchas ganas de probar a Guerreiro y a Saha. A ver cómo nos va en este partido, cuidado con Sifty que volvió, en la vida no jugó el goleador de esta EFL Cup. Vamos a repasar las jugadas más importantes a continuación. Se viene la contra, ¿la tiene Sifty? Buen cierre de Davis, tremendo lo de Davis. Guerreiro, ahora con Wilfred Saha y Saha con Trippier y Trippier de nuevo con Saha, no. Primero con Harry, Harry ahora sí con Saha. A ver qué hace el exgerista el Paras. Se viene Wings, pelota para Guerreiro. Sí, señor, está el primero, Guerreiro. Debuto igual. Gol del Torelam. Lo hizo Rafael Guerreiro. Arriba los Spurs, 1 a 0. Qué buena definición de Guerreiro, eh. Lindo gol. Saha, buena bocha, pelota de Wings para Martínez. Martínez se metió. Martínez, qué golazo, hermano. Gol del Tottenham, 2 a 0. Gol del Tottenham. Lautaro Martínez liquida la serie. Segundo gol del partido. Apareció el argentino Lautaro Martínez. Y el Tottenham ahora gana 2 a 0. Qué buen pase de Wings. Y la jugada individual de Lautaro es de goleado. 2 a 0. Lindo pase, Lautaro. Pelota para Oakley que entró recibe. La tiene de Donker. El rebote. ¡Oh! La Oakley. Gol del juvenil. Oakley Booth. Entró y en dos o tres pelotas. Mojó por primera vez con esta camiseta. El Tottenham golea. Ahora 3 a 0 el Playmout. Apareció el canterano. Oakley Booth. Y el partido se pone 3 a 0. Ainsworth. Ataca por izquierda. Ainsworth. Cuerpazo hermoso de Ben Davis a la vuelta. Y encima sale con tubo. Final del partido. El Tottenham. Clasificado a la final de la EFL Cup. Le ganó al Playmout en la vuelta. 3 a 0. 6 a 1 en el global. Sin contemplaciones. Ante un rival inferior. Bueno. Así quedó el cuadro. Victoria a nosotros de 6 a 1 por el global. Ante el Playmout. Y vamos a jugar la final. Ni más ni menos que ante el Chelsea. Que le... Viene de ganar al Stoke. Y en la previa. El de eliminar al Manchester City. Así que durísimo rival. Ya de por sí es el Chelsea. Pero bueno. Quería que se vea un poquito el cuadro. De cómo han sido los cruces de octavos. En adelante. En esta EFL Cup. Donde. Nuestro Tottenham. Definirá mano a mano. En la final de Wembley. Frente al Chelsea. Bueno gente. Nos llega una oferta. Por Kieran Trippier. De parte del Bayer Leverkusen. Ahí dice. 12.700.000. Ya habíamos rechazado. En el mercado de pases anterior. Una sesión. Y una oferta de 13 millones y pico. Que creo que no nos aceptaron. Del Betis. O la rechazamos. Voy a negociar. Porque me gustaría por ahí hacer un cambio. A ver. Trippier es un jugador relativamente joven. Tiene 27 años. Pero tiene 79 de media. Quizás. Podríamos ir en busca de uno de estos tres. Que estuve ojeando. Joé Gómez. El gran defensor que tiene el Liverpool. Que puede jugar como central. Y por las dos bandas. Sería un futbolista polifuncional. Que nos vendría muy bien para nuestra defensa. Lucas Klosterman. Que es un jugador también de gran potencial. Que juega en la liga alemana. Y el otro de la Premier. Es Mason Holgate. Que puede jugar tanto como central. Como por banda derecha. También de 21 años. Veinte Gómez. El más joven de los tres. Así que voy a negociar. Por Trippier. Ver si le puedo sacar. Aunque sea 17, 18 millones. Que por ahí sería un muy buen número. Y en caso de que se vaya. Como nos quedan unos días. Iríamos por uno de estos tres. Donde todavía nos tienen que llegar. Los informes. Así que primero. Negociamos con Trippier. Y si se arregla con el Bayer Leverkusen. Iríamos por un reemplazante. En la banda derecha. Defensiva. Muy bien partido. De la Emirates FA Cup. Frente al Crystal Palace. Jugamos como visitante. Partido único. De eliminación directa. Importante ganar. Equipo titular. Primero vemos el partido. Y después vemos si Trippier. Se queda. O se va del Tottenham. Buen corte de Dele Alli. Se viene el inglesito Dele Alli. Pelota para Harry. Harry para Dele Alli. Ya lo veo. Ya lo veo. Ya lo veo. Que el Chile pega. La vuelta Dele Alli. Está el primero. Pegó en el palo. Pegó en el palo. Creo que la toca. Si no me equivoco. Van Engholt. El centro. Lloris salvando el gol del Crystal Palace. Qué bien Hugo. Sterling. Ojo con esta contra. Se viene acá Eriksen. Eriksen muy solo. Eriksen a ver qué hace Christian. Y Christian ahora toca con Guerreiro. Y Guerreiro con Christian. Y Christian que va a dar la media vuelta. Y se viene Eriksen. Y puede ser un golazo. Eriksen. En qué cerquita. Cuidado con esta contra. El centro. Tapó Lloris. Es la última. Tapó Lloris. Es la última. Tapó Lloris. Se salva el Tottenham. Hay replays señores. 0 a 0 ante el Crystal Palace. Bueno gente. Finalmente fue vendido. Kieran Trippier al Bayern Leverkusen. Así que debemos ir. Antes del partido contra el Manchester United. Fíjense mientras como estamos en la tabla. A uno del Chelsea que es puntero. Pero tenemos dos partidos menos. O sea que virtualmente somos líderes. El Chelsea dejó puntos en el camino. Mientras nosotros jugamos en las copas. Y bueno. Eso nos viene realmente muy pero muy bien. Así que podemos terminar el capítulo de hoy. Ganándole al United. Y siendo punteros de la Premier. Así que eso es más que importante. En cuanto a los informes. Todavía no llegaron. Ninguno de esos. Lo único que sabemos es que Closterman. Vale 8 millones y medio. Así que vamos a negociar con él. Y en base a eso veremos. Si finalmente se suma o no a nuestras filas. El futbolista que hoy juega en la Liga Alemana. Muy bien. Estamos en Wembley. Partido por la Premier frente al United. Qué buena pelota. Le pusieron a Kitaria. Cuidado con esta. Se viene a Kitaria. La tiene el armenio Lukaku. Se viene y mata. Qué bien la hizo. Mata. Cuidado con esta. No me gusta. Qué bien la hicieron en esta. Se viene el United. En Kitaria. Pelota para Sergi Roberto. Roberto con el centro. Lukaku que no puede. A media bandiz. Cuidado con el penal. Gol. Gol del United. Mata. Pone el 1 a 0. Pero no estábamos jugando bien en este segundo tiempo. Pero bueno. Todavía queda partido. Arriba gana Alderweirel. Dele Alli. Sterling. Dele Alli. Kane. Tapó de Gea. Pulisic. El toque. ¿Quién la tiene? Aubrier. Aubrier para Sterling. Sterling de primera. Tocó Eriksen. Está al centro. Está. Gol. Harry Kane. Gol del Tottenham. Empata Harry Kane. Con paciencia. Linda jugada colectiva. Ahora el partido está 1 a 1. Se va a terminar el partido. Va a ser 1 a 1 nomás. A ver si le dejan una más. No hay tiempo. Una lástima. Trabajado empate. 1 a 1. Frente al United. Difícil partido. Pero bueno. Seguimos dependiendo de nosotros. Bueno. Ahí arreglamos. Con. El. Liverpool. Por Joe Gómez. 4 millones 300 mil. Y con. El. Leipzig. Por Klosterman. 10 millones y medio. Claro está. Que es un jugador mucho más formado. Klosterman. Y Joe Gómez. Mirado mucho más a futuro. Vamos entonces. A negociar por Joe Gómez. Después del rechazo de Klosterman. Que no aceptó nuestras condiciones. Nos pide promesa. Está aceptado. El máximo de contrato. Me parece muy bien. Sin cláusula. Estoy totalmente de acuerdo. Y ya que estamos. Decime el sueldo. Bueno. 59 mil. Y prima de fichaje. Me parece que está muy bien. Así que Joe Gómez. Después de no poder. Ponernos de acuerdo. Con. El. Alemán Klosterman. Se suma al equipo. Joe Gómez. Por acá lo tenemos. ¿Esclaramente? Está como central. Acá está. Como central. Vamos a cambiar el número. Me gustaba la 12 que tenía. No sé si la tiene alguien en el equipo. La tiene Wolks. Así que le vamos a poner a él la 12. Y la 2. Se la vamos a dejar a Wolks. Que es la que dejó. No le dejamos la 16. Total no hay problema. Así que. Joe Gómez se suma al equipo. Importante decirlo. Acá está. En lugar. Con 71 de media. No está para nada mal. Además es un futbolista. Que lo vamos a entrenar. Para que. Eleve su nivel. Porque. Es realmente. Muy. Pero muy interesante. Así que. Hasta aquí hemos llegado. En el capítulo del día de hoy. Si bien quedan unos días. De mercado de fichajes. Fíjense. Gastamos bastante. Casi. 80 millones. Pero entraron 114. Con las salidas de One Llama. Que nos dejó. Más de 45. A ver si lo tenemos por acá. Miren. 45. 400. Ahí abajito a la derecha. De One Llama. Así que no está mal. Más lo de la Mela. Más. Lo de Dembélé. Y lo último de Trippier. Y ahí lo vemos. Con la 2. Entonces. Joe Gómez. El último de los. Fichajes. De nuestro Tottenham. Espero que lo hayan disfrutado. El capítulo del día de hoy. Recuerden. Suscribirse al canal. Dejar un buen me gusta en el video. Y por supuesto. Activar la campanita. Y hoy mismo. Estoy subiendo la final con Independiente. Frente a River. Por ver quién es el campeón de la Superliga. Gente. Gracias por estar. Como siempre. Un abrazo grande. Chau chau.